Hola, yo soy José Concepción Alarcón Manzanares y soy de la República de Nicaragua. Y esta vez quiero saludar de manera muy especial a los danzantes, industria creativa y cultural y a su presidente, el maestro César Monroy, quien ha activado la danza para América y el mundo. Gracias maestro. Esta vez vamos a participar del 22 Festival Los Adolescentes de América Bailan. Desde Nicaragua participan los jovencitos, adolescentes, Daniel Reyes y Sandra Luna de Nicaragua. Ellos son bailarines del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Nicaragua y ellos danzarán bajo mi dirección, Danza del Mestizaje con Aquella Indita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!